Esta es la revisión de Iron Man Extremis de Marvel Legends Ojalá que la disfruten mucho Aquí tenemos el empaque, aquí una pestaña para poder colgarla en alguna laquel Marvel Legends Series, Build a Figure de Puff Adder Las edades recomendadas para mayores a 4 años Aquí Iron Man Extremis, una fotografía retocada de la figura Pertenece a una wave de Avengers Advertencias de riesgo de asfixia Es un empaque libre de plásticos Un producto de Hasbro En la parte de arriba, en la A de Avengers Pertenece a esta Build a Figure Podemos ver el resto de las figuras que la conforman El hombre de molécula, el varón Von Stroker Yelena Velova Wonder Man Orb y el Capitán América Ultimate Aquí una ilustración que está hecha por Adi Granov Aquí otra fotografía retocada de este Iron Man Extremis Esta pose, la cual fue muy controvertida al momento del lanzamiento de las figuras Los accesorios que contiene Otras letras que casi nadie toma en cuenta Donde fue distribuido en varios países Incluyendo México, una figura del año 2023 Más advertencias de riesgo de asfixia Otras simbologías Papel que se puede reciclar Código de barras Empaque libre de plástico Y ahora sí vamos a sacar a la figura para hacer su reseña A detalle Y aquí tenemos a Iron Man Extremis fuera del empaque La primera impresión que me genera esta figura es muy buena Es un molde completamente nuevo Me gusta mucho la estructura que tiene Es muy parecido a lo que vimos en los cómics Tanto Iron Man Extremis como Civil War Que fue creo que donde más se lució esta armadura Y en términos generales me parece una figura muy vistosa Lo único que no me gusta tanto es el esquema de colores que se utilizó para la figura Me hubiera gustado que fuera un rojo más brillante Y un poquito más oscuro En un tono un poquito más vino Aquí escogieron un rojo que se ve un poco más pálido La verdad no No se ve tan brillante como pudiera ser Aquí vemos la parte de su espalda Tiene bastantes detalles Aunque no están acabados Con algún detalle como wash de pintura O una tinta de color negro En las líneas que tiene Pero en realidad sí es una figura bastante detallada La verdad Lo único es que le falta un poquito de acabado En mi humilde opinión En un segundito Por ejemplo aquí tenemos un par de ejemplos De cómo pudo hacerlo Sobre todo porque Hasbro ya había hecho figuras de Iron Man Extremis Con este tipo de colores Así como esta figura de Iron Man Versión Marvel Universe La gran diferencia En color Es bastante notoria Obviamente Este Iron Man de Marvel Legends Es solo plástico Y en cambio Esta figura de Iron Man de Marvel Universe Tiene aplicación de pintura Lo cual bueno pues hace Hace una gran diferencia Supongo que A estas alturas Hasbro quiere Economizar En lo más que se pueda en pintura Y obviamente también el riesgo que esto implica Para Para los más pequeños Y por ejemplo aquí tenemos otra Que fue para la serie 3 El Iron Man Con una máscara alternativa Aquí podemos ver también La gran diferencia en tonalidades Supongo que es difícil encontrar un plástico Que logre esos tonos Pero bueno Es lo que tenemos Y bueno aquí tenemos un acercamiento de la figura Debo decir que las partes que si están pintadas Me gustan bastante Sobre todo la parte aquí de su máscara Que está en un tono dorado Bastante intenso Muy bien conseguido La pintura está aplicada de una manera Bastante pulcra Las líneas se ven Muy bien Aquí podemos ver La parte lateral De su casco Aquí El otro lateral del casco Podemos ver los ojos Que están pintados En color Un amarillo Más o menos como Tipo crema Si tiene una línea negra Aquí donde se dibuja Una especie como de boca En términos generales El casco me parece Una de las mejores partes de la figura Aquí tenemos un triángulo Está muy muy modernizado Se ve bastante bien Asemejaría como Un casco de motocicleta muy moderno La verdad es que este casquito Se ve sumamente genial Tiene líneas que discurren hasta la parte occipital Podemos ver ahí Esta parte De detallitos en su cuello Estos como especie de orificios Que tiene aquí Estos detallados Que ya no tienen pintura Pero Si se ven súper súper bien Estos Estas líneas Todos esto Está aquí también en su región Lumbar Está plagado de detalles Su trasero metálico También está detallado Tiene líneas Bien definidas Se ve bastante genial Esta armadura Podemos ver el reactor En su pecho Que está Pintado con la misma pintura De color crema De sus ojitos Tiene Los detalles De sus pectorales Se ven muy bien Tiene líneas También aquí En sus oblicuos Así como también En su abdomen Tiene líneas Que lo hacen ver Muy estilizado Sus brazos También están Detallados Tiene En sus bíceps Ese Pintado de color dorado Que es el mismo De su casco Podemos ver ahí Algunos detallitos Más en pintura Que realmente No son muchos Pero Los que tiene Están Están bien aplicados Tú tienes Sombreras Que son Son bastante flexibles Se pueden hacer Un poquito Hacia Los lados Permite Que la figura Tenga buena movilidad En sus brazos De entrada Tiene estos dos puños Que están muy bien Podemos ver ahí Su El reactor Que se esconde Abajo de sus Abajo de sus dedos Podemos ver ahí Las líneas Que discurren En su abdomen Y hasta sus oblicuos Tiene estos Circulitos Que se pueden retirar Pueden girar Bastante bien No impiden La posibilidad De la figura Vemos ahí Su Calzón metálico Vemos ahí El detalle De sus piernas Tiene la articulación Escondida En esta Moldeado De su armadura Lo cual bueno Es un gran detalle Viene más detalles En los laterales De sus piernas Vemos aquí Sus pantorrillas También están Moldeadas Y tienen estas líneas Que lo hacen ver Muy bien Está genial Esta armadura Extremis Ha sido De mis favoritas De Iron Man A pesar de que La usa en una etapa Donde se vuelve Algo controvertido Pero bueno Está Está bastante genial Creo que En términos generales Es una figura Bastante bien Conseguida Los únicos Accesorios Con los que cuenta La figura Son un par De manos Abiertas Con unos orificios Para poder ponerle Estos efectos Genéricos Genéricos De rayos De color Amarillo Translúcido Están Están Chiquitos Y la verdad Es que cumplen Su función Pero pues yo Hice algo Un poco más Interesante No tomé No tomé Los efectos De rayo Que venían Con la figura De Marvel Select De la Silver Centurion Y se los puse Y si le quedaron La verdad Es que se ve Bastante genial Creo que Debo admitir Que fue una buena idea Están mucho más grandes Se ve mucho más vistosa La figura Así Ojalá Hasbro Si optara Por hacer este tipo De accesorios Más grandes Ya que Creo que le queda Mucho mejor Y este color azul También me gusta Mucho más Y están mucho más Detallados estos efectos La verdad Y por ejemplo También usé Los efectos De las botas Del mismo Silver Centurion Para ponérselas A esta figura Le queda muy bien Y por lo tanto Pues le queda Al resto de figuras De Marvel Legends Así que Pues ni modo Pues ya se las robé Se ve bastante genial Se ve mucho mejor Que las Que las que vienen De base La verdad Creo que O sea Me compraría Otro Silver Centurion Nada más Para tener más Más accesorios Pues es una buena idea Ahí si quieren Si quieren usarlos Pues le si le quedan Le quedan bastante bien A los Iron Man De Marvel Legends Otro efecto Que me robé Fue este de El Civil Warrior Que viene con el pack De El coleccionista De 3.75 También le queda bien También le queda bien Por ejemplo Cuando está chocando Con algún escudo Del Capitán América Podría quedar Bastante bien Para algunas poses Y ahí cuando vean Las fotos del final Del video Pues lo van a Lo van a poder Apreciar mejor En cuanto a articulación Este Iron Man Extremis Tiene una Combinada en su cabeza Puede ser hasta arriba Muy bien También hacia abajo Puede hacer El giro 360 grados Los brazos giran 360 grados Sin mayor problema Puede elevar El hombro muy bien No estorba La hombrera Bueno No estorba demasiado Puede Doblarse Como ya habíamos visto Una articulación En su brazo Que puede girar Los 360 grados Dos puntos De articulación En su codo Es una articulación Sin pines Lo cual está Está muy bien La articulación En su Muñeca Que puede girar 360 grados Puede ser arriba Y abajo La articulación Del torso Está algo limitada Puede ser un poquito Hacia adelante Y un poquito Más hacia atrás Gira 360 grados No hay articulación En la cintura Estas bolitas Que tiene aquí También se pueden girar Puede hacerse Un poquito Hacia arriba Puede hacer Las piernas Hacia los lados Hacia adelante Y hacia atrás Muy bien Tiene buen Muy buen rango Tiene una articulación Aquí Disfrazada En su En su muslo Dos puntos De articulación En su rodilla Está muy amplia La articulación En su pie Que puede hacer Hacia adelante Hacia atrás Y lado a lado Lo que permite Muy buenas poses Para nuestro Hombre de hierro Vamos a compararla En tamaños Aquí la tenemos Con el Iron Man Del 80 aniversario Aquí con Iron Man En su armadura Modular Aquí con La versión De Model 60 Una un poco Más moderna Aquí con Su versión Del MCU La Mark 3 Y finalmente Aquí con El Capitán América Del 20 Aniversario De Marvel Legends Muy bien Y aquí la tenemos En conclusión Puedo decir Que es una Gran figura Ya que La estuve Posando Y Con algunos Accesorios Jugando con Ella Y con Las fotografías Pues ya Me convenció Creo que Es una Gran figura Es muy Divertida Es una Figura que Vale la pena Tener en la Colección Sobre todo Por lo que Representa La historia De Iron Man Extremis Civil War El enfrentamiento Con el Capitán América Así que Vale la pena Es muy Buena figura No se van a Arrepentir De tenerla En su Colección Esta Junto con La del Capitán América Ultimate Muy seguramente Se van a Convertir En las Más Buscadas De esta Wave Cuando llegue A México Así que Hay que Estar Atentos Yo la conseguí A través De Big Bad Toy Store Así que Pues no voy a Tener tanto Problema En cuanto a Andarlas Cazando Pero Pues Son Figuras Ampliamente Recomendables Lo único Que no me Convence Tanto Es la Pintura Bueno Más bien El color En sí Del plástico Porque no Tiene tantas Aplicaciones De pintura Me hubiera gustado Que tuviera un tono Más parecido A las que les mostré Previamente Para Marvel Universe Sin embargo Creo que Aún y con todo Esto vale Bastante la pena También carece Bastante de Accesorios Me hubiera gustado Una cabeza Desenmascarada De Tony Stark Representando Aquella época De De los Comics Así como Pues Otros Otros Accesorios Ya que Se quedó algo corta También en ese sentido Ya que Tuve que Improvisarle Otro tipo De accesorios Pero bueno Con eso Concluimos esta revisión Ojalá que les haya gustado Como siempre Comenten su opinión Sobre la figura Denle like Al video Si les ha gustado También eso ayuda A que el algoritmo Recomiende más El canal Suscríbanse Esperemos llegar Próximamente A los 10 mil Y sin más Les mando un gran saludo Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima El canal No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no